La Peña de Villamitre sin nombre a partir de hoy va a tener nuevo nombre, filial, Peña, Alejandro Aliciori. ¿Cómo se va a llamar la Peña de Villamitre de Mar del Plata a partir de hoy? ¿La hacemos oficial? La vamos a hacer oficial. Si Dios quiere y nos autoriza, el nombre sería Martín Ipucha. El mensaje ya le está llegando al presidente Juan La Roca. Por supuesto, esperemos que estén contentos y que apoyen también a esta iniciativa. 12 integrantes. Por ahora. Exactamente. Papelerío en curso para ser oficial, va a ser filial, va a ser Peña. ¿A cuántos piensan llegar? ¿Cómo va a ser? Pensamos hacer una buena filial y calculamos que acá debe haber arriba de 50, 60 personas de Villamitre. Es fácil. Falta juntarnos y promocionar. Ana Correa, nace un nuevo integrante de la familia Tricolor. ¿Nuevo o nueva integrante? Nueva, nueva. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Jazmín y va a ser socia, bien nazca. Dos horas que salimos del hospital y ya va a tener en proceso su carnet. Me dijeron que del hospital vas a ir al club, te vas a ir hasta Bahía Blanca a ser socia a Jazmín. ¿Es cierto? Es verdad, es verdad. Nosotros tenemos familia allá, así que bien andan en alta. Nos vamos a ir para Bahía y ya nos vamos al club directamente. Bien. ¿En Barreplata desde cuándo? Hace que vivimos, hace 5 años vivimos acá. ¿Y con la peña todo bien? Con la peña todo bien. ¿Vamos para adelante? Vamos para adelante. Dos integrantes, ¿a cuánto piensas llegar? A todos los que más que se pueda. Si puede de 100, será 100. Gracias a todos. Gracias. Aguante, Villamitre. ¡Vamos, la Villa! ¡Vamos, la Villa! ¡Vamos!